¡Muy buenas de Pixar Aparato! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy vamos a jugar, no lo sé lo que vamos a jugar, lo miramos Pero en el episodio anterior estuvimos, en el vídeo anterior estuvimos jugando con The Lost en Gridier Y fue un poco para llorar, la verdad, lo pasé bastante mal todo el rato Y bueno, si queréis verlo, si no lo habéis visto podéis pasaros a verlo Y divertidos un rato también, recuerdo de vez en cuando, ya sabéis que lo recuerdo Podéis suscribiros al canal si me interesa Podéis hatearme en la caja de comentarios ya que es algo muy, muy divertido A mí me gusta de vez en cuando leer un comentario de eso y, no sé Pensar, hay que ver que alguien se ha gastado 20 minutos subida en escribir una puta mierda que no me interesa, ¿verdad? Gracias Y podéis seguirme en Twitter, un poco más, podéis, podéis, no os estoy obligando No os estoy obligando para nada, Dimitri prepara la Karasnikov y luego ya nos vemos, ¿eh? Así que vamos a jugar ya, uh, 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 ¿qué ha pasado esto? Se ha movido un huevo Nuevo ran, nuevo ran, ¿con quién? Vamos a jugar el Gridier con Apolion otra vez, vamos a volver a intentarlo, por lo menos Que salga bien ya es otra cosa muy distinta, pero nos podemos divertir bastante Sí, estoy jugando bastante Gridier porque quiero sacarle partido al nuevo modo de juego Vamos a rolear un par de veces Me voy a dar ese lujo Me lo voy a permitir, ¿vale? Como en las matemáticas que dicen Let us, vamos a dejarnos como que te das permiso a ti mismo para hacerlo Pues igual aquí vamos a hacerlo un par de veces más, aunque sea Quiero, quiero algo consistente, algo que digas Bueno, esto parece ser que me va a llevar Un par de pisos pa'lante Esto de luego no, esto no es lo que yo quiero Esto es bastante troll Ese objeto es muy troll En el juego, porque como empiezas a golpear Pierdo monedas por un tubo, bueno, vale, que consigo otras cosas Pero esto no está mal No está nada mal el pentagrama, es un buen Bus de daño, pero no Sigo aspirando a otra cosa distinta Venga, yo sé Yo sé que pueden pasar cosas divertidas La verdad es que no me hace mucha gracia el rango No estoy buscando nada en particular Realmente, esto me gusta, ¿ves? Pueden las lágrimas muy lentas Pero no estoy seguro igualmente Es que no busco nada en particular Sino que estoy un poco divagando a ver que podría encontrar Aquí tenemos cosas Me lo he pasado ya con Caen, creo que no O sí Prefiero potencia de fuego, la verdad La vida no me va a servir de mucho si voy a acabar muerto Nada más empezar Venga, dos más y lo que me salga Ah, bueno, esto es blind, vamos a cogerlo igualmente Claro que sí, hombre Podría haber salido cerebro de vos Que me hubiese importado lo mismo Eh, otra vez No, tío Es que las seeds funcionan de manera que La hora interviene un poco Es que interviene en las cosas Vamos hasta que me salga algo distinto Esto es un poco puta mierda Esto no cuenta Esto no cuenta Perdonadme, ¿vale? Ya me dejáis vuestro dislike Abajo en la caja de... Por favor y gracias Por participar Joder, tío Algo que no se había Venga, lo próximo me toque de velocidad de ataque o daño Me lo quedo Madre mía, muy hermoso Venga, pues el pentagrama al final pasé Para esto podría haber empezado el rande Antes vamos a entrar en la tienda A ver qué nos ofrece la tienda Ay, no he escuchado caer ninguna llave Pero vamos a darle a esto Ah, qué bien Gracias Majos Que eres muy majos Juego Pum, 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 pum ¿Dónde está el bicho? Aquí Un portal tenía que ser, ¿eh? Salen por pareja estos putos bichos Uy Casi se queda el cabrón Vale, que intenta sacarle partido a Void Así que vamos a intentar pillar todos los usables que podamos Básicamente Y veremos a ver hasta qué punto me doy van a ser útiles Quítate Y yo, y yo, y yo, y yo Relajarse Vale, que es que es roja No lo parecía, ¿vale? Dejadme en paz, bicho asqueroso ¡Oh, Dios! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, compañero? Joder Bueno, ya lo hemos liado Bienvenidos a la pesadilla Quiero matar a esta antes de que sigan soltados en su puta mierda por el mapa La verdad ¡Dios! Que no se acaba, ¿eh? Que quedan más oleadas Pues si por gracia de bien a sobrevivo No sé qué hacer, la verdad Creo que después de este... De esta partida de Greedder Voy a dejar el Greedder por un tiempo Porque por algún motivo Cuando grabo me salen partidas de mierda Y cuando no estoy grabando En plan Pero es que os lo juro La partida que me salió el otro día Que fue entrar Y el primer piso ya iba como para pasarme el puto juego, tío Está muy bien Está muy bien esto, la verdad ¡Hostia! ¡Las putas moscas, tío! Con el combo del camuflaje A ver, ahora me explicarás tú cómo mató a esa mosca Pero tío, ese combo infernal ¡Hostia puta! Que bien nos lo pasábamos juntos, ¿verdad? Y al final me ha dado Es que al final me ha dado Detectivo media hora Intentando evitar puto daño Que me dejéis en paz ¡Ah! ¡Qué gente más cansina, tú! ¿11 monedas? ¿He perdido monedas en algún lado? Puede ser, yo ya no sé Yo ya no entiendo nada No he pillado llave, ¿no? Tengo que pillar llave ¡Ay! Dios mío Vamos a ver qué me sale aquí Un usable, por favor A ser posible decente Bueno De hecho, podría haber roto los dos ítems Hubiese sido un buen stats up La verdad, ahora que lo pienso Son dos ítems de mierda Que no quería para nada No estoy acostumbrado al usar a polio ¡Ay, Dios mío! Eso, no estoy acostumbrado a usar a polio Entonces me rayo un montón Vamos a ver si consigo que el puto este mate ¡Ay, joder! Vamos a ver si consigo proquearle el... Voy a morir Decidme adiós, ¿eh? Bueno, resetaremos el rank como unos valientes En un momentito No os preocupéis Recordarle a mi familia que los quiero Voy a comer un brimstone Como la copa de un pino Ahí está bien ese Tío, qué cabrón Dispara cuando ya ha pasado al lado de monstruos Pero qué puto He sido matado por un espermatozo Y gigante Gracias La hermandad te lo agradece Un dado Un dado ¡Uy, un dado! ¡Uy, un dado, compañero! Qué alegría, ¿no? ¡Ay, qué gracia de juego! ¿Qué pasa si rompo esto? Hombre, me ha dado uno de daño Y velocidad de ataque De hecho, era un buen, buen Una buena cosa No sé por qué Porque no estoy usando más a menudo el void Bueno, cosas que voy aprendiendo Ahora todo el mundo Como será súper pro de la Isaac Me dirá que vaya puto malo que soy Que sí, bla, bla Sí, sí Yo te entiendo Bueno Bueno, no está mal lo de los stats up Ahora que lo pienso O sea, estoy aquí roleando un poco Comprobando un poco cómo funciona Pero no está mal A ver si me toca algo Es que, claro Si lo hubiese usado antes en la sala Me hubiese venido mucho mejor Bueno, esto ya no me hace mucha gracia Me bajan el rango Siempre me estoy dando cuenta No hay ninguno que suba el rango Si te salta rango Lo pierdes El rango ese Sí Te pueden dar Además siempre te dan dos Te modifican dos Y todo sube menos el rango De hecho, mira Este está bastante bien Pero estoy Estoy probando un poco Un segundito Experimentando Pickups no destruye Supongo Joder No me sale más que la misma mierda ¿No? Vale, entonces Mira, vamos a pillarnos esto Y ya Pues mola tela En verdad Eso parecía una tontería Pero está bastante bien ¿Y aquí qué tenemos? Es una llave por tres Por tres monedos No está mal Supongo que no está mal Vaya En fin, vamos a ver Vamos a ver que nos ofrece esto A ver si no tengo que estar Otra puta media hora Para limpiar una oleada luego, macho Que, que Ni puta gracia En serio Pero bastante interesante el void No estaba muy seguro De cómo iba a ir Lo de los stats Porque no lo había investigado Hasta ahora ¡Ay, Dios mío! Que son oleadas horribles Esa oleada Como se te acumule con algo Estás muy jodido ¡Hostia puta! Se han puesto Se han puesto nerviosas Se han puesto muy nerviosas Compañera Vamos a calmarnos un poco ¡Uy! ¡Ay, Dios! No ¡Vamos, vamos, vamos! No, tiempo No, tiempo Coño, el salto Los saltos que me metéis Compañera Me apetece una cerveza La verdad Ahora que he acabado Los exámenes Y que estoy en época De seguir más exámenes Porque ahora vienen los finales Pero por lo menos He acabado los parciales Y he salido bastante Eiroso La verdad Comparado con el año pasado Coño Es que se me tira Bueno, este voy hasta mañana Para matarlo Hasta que maten a mí también Que es otra opción Uf Menos mal Nada, nada Que me interese por aquí Igualmente Vamos a coger la llave Que ya que valía menos Pues mira Las lentes de contacto No me interesan mucho La verdad Mira, uno de daño Y un poquito de velocidad más Pues voy a ir aprovechando El boy más de lo que pensaba Estaba en plan Que el boy Pues está más roto el boy De lo que parecía, eh Con unas cuantas baterías El boy Se te va la olla Chaval La verdad Que me hace poca gracia Estos dos Estas dos aleadas a la vez Pero como son los monstruos fáciles Y como el bicho este Es el que no tira a Brinton Pues me voy a Me voy a callar un poco Y voy a Me voy a intentar golpear Y ya está Golpear y diversión Una pena que no se maten Entre ellos La verdad Uno menos Eso que me quito de en medio Ahora solo a por un monstruo Uno menos Ahora solo queda El tonto polla de turno Sí, sí, dispara Todo lo que tú quieras Ay, Dios mío Apolion 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 La verdad es que los dos fines de semana O sea, el fin de semana viene cargadito Con Grydier De Keeper De Lost Y de Apolion Todas perdidas De Keeper y Lost Pero igualmente No ha salido ni tan mal Aquí no había nada más que me interesase De hecho el Boy lo vamos a guardar Vale, esta Esta es fácil Si me mantengo Con cuidado No debería tener demasiado problema Simplemente eso Hay que tener cuidadito y ya está Uy, casi me das Casi Estaría todo Voy a parar un Brinton ¿Eh o no? ¿Eh o no? O yo que sé, tío Un usable Es que el problema es que Bueno, puede haber Una forma Si me toca la capa Y el usable del Del que me va dando Corazones azules Esto estaría bastante bien De verdad es que Odio a este boss Este mini boss Debería ir haciendo Un nuevo top de jefes Que odio Porque las Sister Beasts Entran de cabeza Y Stain ha bajado Un montón No sé si fue nerfeado O algo Pero Stain me resulta Muchísimo más fácil Ahora De lo que me resultaba Hace tiempo Y Ragaman No sabía si decir Si ha subido Pero por ejemplo Mega Horn Es un boss fácil Pero que me da un montón De coraje por la vida Que tienes un coñazo De matar, en serio Es un muy guarro De matar Uy Pues no ha estado mal Y no sé si pillarme Sinceramente El bebé Podrido Yo creo que me va a ayudar Bastante La verdad La verdad La verdad Me ha ayudado bastante Bueno Esto aquí no me sirve Nada Recemos porque hay una llave En el próximo piso La habrá supongo No creo que me troleen En eso 7,45 daño Llama a toda la araña De un golpe Eso es muy importante La barrera del 7 daño Es muy importante Porque la araña Como tiene 7 vidas Te viene bastante bien Eso me lo voy a pillar Por el Por el tema de Bueno, el rango Velocidad de disparo Que me da un poquito igual Pero era sobre todo Por el tema de De la vida Tengo un corazón negro ¿Sabes? Uh Vale, una llave Roid Rage Creo que va a caer Bueno Ahora sí que va a caer Adderling Creo que era Que cuanta más vida tuviese Cuanta menos vida roja Tenga más Si tengo contenedores de corazón Cuanto más me vayan bajando Eh, no me he transformado En Spoon Ah, no cuenta Adderling Para Spoon Interesante Bueno, era igualmente Cuanto más corazones rojos tenga Si me No cuantos No corazones rojos Sino que Coño, llego a saber Que no me sirve para Spoon Y no lo hubiese cogido La verdad Pero bueno Algo que aprendo más No sé si es aposta O porque como es No sé O porque Hemos olvidado ponerla Pero cuanto más corazones rojos Hayas perdido Más daño tienes Creo que era por cada corazón rojo Que pierdas Tienes un 0,2 de daño extra Que al final Pues se puede traducir en No es mucho La verdad Es dos y pico de daño extra Como mucho No me parece un muy buen ítem Por lo menos Creo que era esa La estadística Era 0,2 o así Pues Quería que afectaba Para Spoon Malvado Pero igualmente Me falta solo una jeringuilla Para Spoon No es muy difícil de conseguir Como se nota Cuando puedes matar A la araña De un golpe De verdad Es una cosa Y el bebé Este me está sirviendo Un montón también Porque tengo un daño Bastante aceptable Creo que me voy a comprar esto Sí Sí, sí, sí Baja un poquito el daño Pero es muy worth Le he hecho perder potencia Al bebé con esto Pero bueno Por cierto Otro jaun Vaya mierda Compañero Ah, lo mato muy rápido A este Voy bastante fuerte Oh, es el Mega Rag Que no tiene mucha vida Conviene matar a las de estas Primero, de hecho No tiene demasiada vida Pero bueno Cuando se Cuando te empiezas a lanzar bolas Es cuando le puedes pegar Más o menos No siempre es vulnerable Solo es vulnerable Por algunos lados Hostia ¿Qué ha sido eso? Vale ¿Por qué no puedo darle? Ah, ¿le toqué de dar a las bolas? No, no tengo muy claro No me ha quedado muy claro Bueno, ahora sí que puedo darle Sin problema Eh, vale ¿Algo que objetar a alguien? Nada No me No me interesa ninguno de esos ítems ¿Otra vez? ¿En serio? Bueno, pues vale Ahora ha empezado más rápido A sacarse La polla Uy, uy, uy Que ya está muerto Qué rápido tú Tiene muy poca vida el jefe La verdad es que comparado con el Mega Horn Me parece un Bastante Mediocre Porque hay un cubo de carne aquí Nunca lo sabré El contrast from below Creo que no afecta Voy a beber agua Un momentito Mientras Me pienso Si cogerme la Bola de pelo Creo que la respuesta es no No me No me aporta nada Ahora mismo Sinceramente Me lo he cogido todo de este piso Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora no lo sé Sí, sí, me lo he cogido todo Me he rayado porque digo Uy, el cable de los cascos no lo siento Pero no hay cable Uh, uno de suerte Las píldoras la verdad es que no me las quería jugar Me podría salir puta mierda Una bomba Una bomba Vamos, es que sale de allí Uh, muy worth Ya bombas gratis Que me vienen bien, la verdad ¿Qué coño? ¿Qué coño? No eres grande ni nada, eh, compañero Vamos a tirar aquí otro Stats up Para esto Uno más de daño Bueno No me voy a quejar, la verdad Vuelvo a tener Vuelvo a pasar la barrera del daño Poner esto aquí Uh Ha estado bien Otra aquí ya, por si acaso Vale, no ha estado mal, la verdad La caja de trinquen no me No es un buen ítem No me sirve mucho Ah, vale Son de estos Pero esto empieza a ponerse feo Por ahora no voy muy mal La verdad El bebé Este me ayuda bastante El amigo de las moscas Y la oleada aquí Sí, la verdad es que son muy rápidas Pero bueno Por ahora Voy bien para hacerla Un buen daño Y unas buenas cositas Pues Apolion La verdad es que estoy descubriendo El poder secreto de Apolion Muy bien Hay secretos El poder oculto, ¿no? Más bien, digamos Es como algo que no está a simple vista Pero que realmente Es fuerte Y... Y no me daba cuenta Porque no comprendía realmente bien Lo... ¡Oh! ¡Venga ya! Esa no me la esperaba, tío Pues necesito vida azul o roja Así que... ¡Uh! Que rápido ha sido eso No me dejes un de cien No me dejes un de cien Porque me obligas a usarlo Es que me... Además, ahora mismo Yo estoy buscando vida, tío Cabrón Esto Es que luego Si no me voy a arrepentir A la hora de querer hacer un pasto Con el demonio Y no voy a poder hacerlo Y eso va a ser una puta mierda De verdad Además ¿En serio? ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, hombre ¡Hipaco! Vamos, relájate, compañero Este es un puto pesado Pero pesado, y yo Esta variante de me gusta súper poco Sobre todo no porque sea fuerte Sino porque no para de moverse Y esos jefes es como ¡Ah! Puto asco Vale, vamos a hacer esta oleada Vale, nada del otro mundo, la verdad Simplemente hay que darle un poquito de tranquilidad Y ya está Ahora le pegamos a este fuerte Espérate Espérate Que me cargue a estos compañeros Que quieren dar por culo también Tienen algo que decir Estos compañeros también Así que vamos a darle fuerte Espérate, espérate Que este Este se va a encargar de solucionar el problema Ah, pues se ha muerto No ha solucionado mucho el problema No ¿Algún usable tocho? Bueno No está mal 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 Not bad, my friend ¿Queremos algo de aquí? Sinceramente, no Queremos una llave Si acaso Uy, espérate Que no he entrado a la sala del tesoro de aquí Ah, sí, sí que he entrado Queremos una llave Que a lo mejor está rebajada en el siguiente piso Y me arrepiento Porque habré perdido dinero Pero mira Aquí hay una roca marcada ¿Me interesa comprar una bomba? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que me puede salir bastante bien Bueno Ha sido como si hubiese comprado un corazón azul Era por si me salían dos ¿Tú estás grabando todo esto? Sí, está grabando Está, está grabando Espérate El audio bien, ¿no? Sabéis que yo lo compruebo todo Esto es un poco mierda Teniendo en cuenta que no tengo vida Esto es peor, tío Bueno, no Esto está bien, en verdad ¡Ah, no me ha dado nada! Hay un límite, supongo, entonces Pues eso no lo sabía Hubiese estado bien que alguien me lo dijese Tú sabes Por los loles Por lo menos Ya tengo bastante vida Vamos a ver qué tal va esto Esto rápido, ¿eh? Esto hay que darle rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido A la oleada, ¿vale? No se me han acumulado Voy bastante fuerte La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Fíjate que me están dejando puta pring en el suelo Y eso me da mucho braje Si fuese con Delos ya estaría llorando Pero bueno, como voy con este señor Que más o menos resiste Como puede Joder Joder, cómo estamos Cómo estamos, chaval Están muy nerviosos esta gente hoy Me he engañado Bueno, por lo menos Por lo menos ya hemos acabado Es que las del útero se acaban súper rápido, tío Porque son Súper No sé, ellos van saliendo ahí a lo bestia Y te vuelven loco en un momento Bueno Nada especial de otro mundo el jefe Me podría haber escogido lo del vampiro Si llego a saber que ya no me van a dar más stats Pero está bien hasta cierto punto Una pena que no sea infinito Porque la verdad es que estaría muy gordo si lo fuera Pero que te vayan subiendo poco a poco las stats Está bastante bien, por cierto Esto está empezando a ser un poco locura Vamos a intentar matar al gordo Ya que tengo un buen rango y tal Y no son Los lockys no son demasiado problema Madre mía, lo que aguanta el gordo Ahí está No te cae Ahí no son dos lockys, vale O sea, es locky y normal Este jefe mola, la verdad Este sí era del original, ¿verdad? La verdad es que no me acuerdo ya De lo que había en el original Nada Estoy un poco perdido Yo creo que me va a pillar el Raul Iber Hostia Ah, ya no me puede bajar más el tier delay Lo tengo al mínimo Al mínimo no Hay un par de formas de subirlo Pero... ¡Ah, Dios, no! Puede estar aquí hasta mañana Espérate que alguien saque la cola Ahí Oh, gracias Bueno Pues con tranquilidad supongo Pero vaya Oh, fuck Asco ¡No! ¡Quieto! Es súper tedioso Que es que... Dios, es que... Estos jefes están tediosos Es como... ¡Uf! La juventud hoy en día Que es que no tenemos paciencia Y esto no nos lo pueden hacer, ¿eh? Está muy feo Y yo... Venga, hombre Por lo menos salid, cabrones Asomad la colita Que yo vea ¡Ah! ¿Qué cerca se han quedado, tío? Están los dos medio muertos Que es lo peor ¡Mierda, tío! Perdí un montón de vida Con la tontería, ¿eh? Veamos la sala del demonio Que tal está Hombre, la cabeza de Krampus Estaría muy bien, compañero No me la va a soltar Porque Krampus nunca suelta Lo que yo quiero que suelte Cuando quiero que lo suelte Anda, me la ha soltado Pues gracias Me has hecho un favor, la verdad Te lo... Te lo agradezco, Krampus Muchas gracias Vámonos al siguiente piso Y vamos a ver Que nos depara el futuro Un poquito de daño Estaría bien, la verdad Porque con la velocidad De ataque que tengo Que voy bastante bien El daño no estaría de más No sé si Vinky Me podría haber permitido Disparar más rápido Hay un par de ítems Que sí permiten Disparar más rápido Creo que yo disparo ahora mismo Uh, uh, uh Qué bien está esto Y qué bien está esto Oh, qué grandes Tú, qué grandes Muy bien Sí, señor Uh, chaval Con ultragrip Va a ser la puta risa esto Dos de suerte tengo No está mal, creo ¡Ah, tío! Ah, bueno, pero mira Me han dejado eso ahí No había fijado No me había fijado, güey A muerte Ta, 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 ta Ta, 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 ta Arañas no son gran problema Estos bichos de hecho Tampoco son gran problema Considerando todo el daño Que tengo El daño potencial Por lo menos Que puedo llegar a hacer Creo que podemos tener Una pequeña oportunidad Contra ultragrip Podemos Podemos intentar Lo mínimo, ¿eh? Algo que me interese Por aquí Nada, realmente Pero me voy a esperar Al siguiente piso Para me cago En mi puta vida, tío No puede ser, ¿verdad? O sea, me estás tomando El perro en esta oleada Madre mía Qué poco quito, ¿eh? Ah, que eran dos Dos famine Bueno, me he matado ya Al bloat Así que me da igual Vale, ahora vamos a Por asal el demonio Sigo queriéndola Un Krampus Impresante Me he acabado Rápido Sí, señor Oh, Dios Sí, por fin Por favor, sí, señor Por favor, sí Por favor Dios, me acaba de sonreír Un montón la suerte Esto es amor Amor puro Amor Estoy enamorado ahora mismo Estoy enamorado De Satán Voy a agarrar el siguiente piso Básicamente para conseguir vida Es que puedo hacer hasta 20 de daño Tranquilamente Con las guadañas Qué cosa más absurda Por favor Uy, la mamamega Uy, la mamamega Realmente no me sirve de tanto Pelapatatas, tío Oh, esto me viene muy bien Parece una tontería Pero todo lo que sea vida Todo lo que sea vida Y el efecto es quitarme las maldiciones Que me la pueden liar En el siguiente piso Creo que así podemos Bastante seguros Contra Ultragnid Con Aponion Que todavía no me lo había pasado Estamos en el Glidier, ¿verdad? Te imaginas que ahora estoy en el Glid normal Y no me he dado cuenta Y me jodo ¡Dios! ¡Aaah! Eso no me gusta Hay corazones azules en la tienda De todas maneras Me voy a gastar todo el dinero en ello Y todavía me puede salir algo muy tocho En esta sala del demonio Dudo de coger algo A no ser que sea realmente muy tocho Pero puede haber algo muy tocho Oh, fuck ¿Me he quema con un fuego? ¿En serio? Hostia, que subnormal soy De verdad A veces soy muy subnormalito Venga ya, tío Venga ya ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Lo he pisado sin correz! ¡Lo he pisado sin correz! ¡Que me cago en la! ¡Lo he pisado sin correz! Pasando por encima Si no se ha pisado Si es que La puerta estaba abierta La puerta estaba abierta Cuando yo estaba yendo por ella ¡Ya me ha cojo! ¡Venga ya, hombre, tío! ¡Qué coraje! ¡Hoy! ¡Doble puto vídeo ello! ¡Hoy me he enfadado! ¡Hoy doble vídeo! Cuando acabáis de ver este Luego tenéis otro A las 7 A las 8 y media tarde Y este a las 6 y media 7 Más o menos Que es domingo Me cago en la puta No se descansa el domingo Y me he picado En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Dejadme un like y un comentario Y nos vemos en el siguiente ¡Nada más! ¡Deadpixel! ¡Cierro! ¡Deadpixel!